Ok chicos, pasen la calle por favor, calmado, quieto, quieto, ah no, yo pensé que un trailer era, es que yo pensé que era un trailer, pero no era mexicana, o sea, yo ya también me había protegido Welcome to Ciberland ¿Qué se llama? O Ciberland, Ciberland o Ciberland Ciber o Ciberland Ciber o Ciber, cuida niña por favor Ciber, por favor Ya se siente, cámara Comienza No, 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 no Y a la cojina que le va a cuidar el papá El papá Y a la cojina que le va a cuidar el papá Ajá ¿Qué, qué, 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 la emoción Aquí nomás Pero ya chiquita, esa no es Esa es mi No Está pequeño No No No, pero tiene que haber otro ¿Se puede preguntar? Voy a ir a preguntar ¿A qué ir a buscarlo? Sí, por qué no ¿Qué anda el tictor ahí? ¿Pero de la tictor? ¿Vos andaba el tictor? ¿Vos andaba el tictor? No, sí está, es otro, es otro, es otro, es otro ¿Dónde está? Bueno, entonces es misión buscarlo y encontrarlo Hola, yo los sigo a ustedes Gracias ¿Y a su hermano? Ah, a él Gracias La que cae mal, que va a la Mayeli, ajá, ella Ajá Pero por menos adivinó el señor, mira El único que le caigo es la mujer A los de El Salvador Cuatro Públicos le pago más Ajá A casi a todos Ok Ok Es que Me... Me convencimos así Me... Me ingresé a trabajar Y ya después ya no pude seguirme Pero gracias a la nueva seda que tiene Puedo llegar a estar robadito Sí, hombre, se puede llegar en todo tipo de vehículos Mucho gusto Nos vemos por ahí ¡Vámonos! Sí, te quedó mal ¡Está cagada! ¡Hueso! ¡Hueso no es aquí! ¡La verdad es que sí! ¡Lista, Sophie! Aquí demuestra que es atlética ¡Bienso! ¡Ale, ale, ale! ¡Dale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Dale, mamá, dale! ¡Ese no es la moneda! ¡Ay, Dios! ¡Ale, el pollaco! ¡Está lo caroji! ¡Porque comenzamos en el la moción ¡Se necesita! ¡Ale, caroji! ¡Persus chelil! ¡Aquí vamos a encontrar otra vez a los morales! va a ver van a querer que subamos otra vez hasta el día bailamos gracias por su llamado hay que hacernos difíciles así vamos a pasar de la carnita rica cuando se puede que no te va a la primera y la realidad a la primera cocinando 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 esta es la tuya la verdad no es una gran diferencia cuando uno viene lleno cuando viene con hambre vengo demasiado lleno de la comida mexicana yo le pregunto que me da y ya me dije el elote a los ángeles mucho gusto yo lo conozco ah el doctor chapatillo el que sale también en toy story ahhh 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 La verdad es que nosotros tenemos que ir a llamar. Sí, sí. Foto, 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 foto. Foto, foto, chicos. Mucho gusto. Mucho gusto. Nos vemos por ahí. Gracias, gracias. Gracias. Ya va de salida. Ya va. Ah, ok. De casualidad. De guapo, hermoso. frondoso con gusto mucho gusto dejen a tocando la gente hace la peloncita me claro que sí no pero alguien que puede molestar si bien emocionado no y no bienvenido estamos comenzando viene julio gracias gracias la moto está lesionada por novena en la cama pero pero él te gustó dijo chivo mucho gusto a mí desde pequeña siempre me ha encantado las fiestas así porque mi papá me traía pero no es un salvador no, un salvador no, sino que las fiestas así a la barra grande fiesta a la que iba pobrecito y ahora como usted nos quiere como sus hijos para disparar con la copeta aquí somos buenos nosotros ganamos algo más que es tan fácil mire mireme cuántos premios juguemos sí, yo, voy primero sí, aquí sí mire un lucruazo ¿quién se gana ahí? peluche, ¿verdad? peluche peluche ¿cuántos tiros? dos tiros por un dólar dos tiros por un dólar dos tiros por un dólar hasta eso ha cumplido el precio no, Dios mío, salto el espíritu divino amado deme dos tiros yo quiero uno 10 caras 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 gran vivo 20 caras dos tiros a todo que las cuatro las cuatro le voy a que un peluche abril de usted yo le voy a que un pelo yo le voy a que un pelo yo le voy a dejar un pelo yo no lo tenía yo le voy a que un pelo yo voy a dejar aquí los otros 10 en la pelota 12 entonces, va a tomar ¿cómo fue? ¿otra vez? a ver, cuesta $2 por dos no, pero usted estaba saludando a la cámara yo la vi hasta aquí estaba ¿qué cuesta $2 ¿qué cuesta $2? los tiros por un dólar y si yo tiró cuatro tiros cuántos dólares son no le voy a no le voy a pegar a pikachu por favor no le pegas a pikachu por favor no te diga que le pegar a pikachu desgraciado si lo voto no te metas con pikachu tres días de arte de escuela no le voy a pegar a la cenicienta por favor que ganaste ya algo no sí sí ya tiene el premio como te enseñe premio el número de 15 no le vas a dar algo pequeñito porque a una corona de hipa con tu outfit que va a tenerla ajá vaya el cabalito me otro ajá 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 que no quieras a tirar hay después voy yo depende de tiempo No le va a pegar al Chepe Ay Chepe, votalo Chepe Te voy a dejar sin negocio Ay, usted de qué está riendo, ¿verdad? Ajá Me veo sexy Eso me gusta Te ve bien loca Nada El último ¿Con eso está pagando? Pues sí ¿Con cebra? ¿Este es el último ya? No, hombre ¿A cualquiera que baje, don Johnny? Usted dígame, usted Usted cualquiera ¿A qué muñequito azul para el que tiene los lentes? ¿El que tiene los lentes? ¿Para usted, don Johnny? Para usted ¿Para usted, don Johnny? ¿Para usted, don Johnny? Ay, Dios Qué hermosa le despedida, don Johnny ¿Qué tal? Mucho gusto Imagínese que hasta le dijeron hermoso Claro Y no, la verdad No, la verdad No, la verdad Pues va a que sí Somos hermosos ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bien ¿De dónde? De las palmas De las palmas De las palmas ¿Allá no me viven? Yo me acuerdo de ustedes Ahí también tiene Nosotros fuimos Allá ¿Allá? Sí, nosotros fuimos Fumos cuando Y a Lidia nos invitó Ah, ok El día de día Que se meten las palmas ¿Milton? ¿Milton? ¿Qué onda, Milton? ¿Qué onda, Milton? Todo bien Que montón de gente Ay, calor que hace Sí, hombre Está todo, pues sí